¡Wooow! Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscore La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacedme caso He leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Si os interesa ahora tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Comenzando con las notas del parche Aquí podéis echarles un rápido vistazo A lo impresionantemente largas que son estas notas O le han habido montones de cambios Y en este vídeo voy a pasar por todos y cada uno de ellos Saltándome solamente los errores que han corregido Porque muchos de ellos ya se notan Que han corregido Si queréis verlo al detalle Por si queréis confirmar que alguno de los errores Que os estaba molestando ha sido corregido No podéis probar en el juego cualquier cosa Pues tendréis link abajo en la descripción Pero dicho eso Vamos a comenzar Para empezar En Europa ha habido un único cambio Y es que han añadido una nueva zona de aterrizaje En las ruinas de 20D En la zona de arriba Para los jugadores que completen la campaña Tienes que completarla primero Aquellos que me estáis preguntando por qué no la teníais Y el resto sí pues se debe a eso Pasando a Ciudad Onérica Han recuperado el set de armadura Albor Ensoñado Con un nuevo nivel de poder máximo Y la ranura de modificador De estilo de combate También han recuperado las armas Vigilia del despertar Concesión Historia ya contada E insomnio Con un nuevo nivel de poder máximo Y ventajas nuevas Estas las puedes obtener en la mazmorra Y ya os ubicaría de cómo hacerlo solo y sin morir Luego dicen No obtendrás las armas de Ciudad Onérica Si ya las habías obtenido Y habían alcanzado su nivel máximo de poder Esto permite a los coleccionistas Completar sus colecciones Y garantiza Que las siguientes recompensas de objetos No se puedan Perdón Se puedan usar en actividades difíciles Lo cual es perfecto O sea Mucha mejor forma de farmear Luego hay montones Errores que han corregido El resto son errores que han corregido En cuanto a Ciudad Onérica Así que Pasando al Cosmodromo De nuevo Es un error que han corregido La verdad Hay montones de errores corregidos En el Cosmodromo Costa enredada Y luego pasando a la luna Si hay novedades Y es que Han recuperado el set de armadura Sueño de la Perdición Con un nuevo nivel de poder máximo Y la ranura de modificador De estilo de combate Así como una ranura de modificador Para pesadillas También han recuperado Las tres armas De altares del dolor Apóstata Blasfemo Y hereje El fusil de pulsos Premonición Con un nuevo nivel de poder máximo Y nuevas ventajas Estas Como os digo Incluyendo las de antes También las de Ciudad Onérica Si no recuerdo mal Tienen nuevas ventajas Por cierto Y también os subí guías De cómo completarlas Solo sin morir Bueno De hecho Todas las mazmorras La de la luna La de la profecía Y la de Ciudad Onérica Luego Todo el resto de cambios En la luna Son errores que han corregido Podréis checarlos En el link abajo En la descripción Lo mismo para Nesus Lo mismo para Zona Muerte Europea Lo mismo para eventos públicos Se han corregido Montones de errores Y es normal Porque os recuerdo Que con el lanzamiento De Beyond Light Cambiaron el motor Del juego ¿Vale? O sea No es un motor nuevo ¿Vale? Pero hicieron muchos cambios En el motor Y ya se esperaban Muchos errores De hecho Hay muchos aún Que siguen investigándose Para los que lo estéis preguntando Pero sí Se debe a eso Porque han habido Tantos errores En particular Esta temporada Luego Pasando a Asaltos En el celador De la nada Han corregido Un error Por el que el mini jefe Minutauro Se teletransportaba Para atacar a los jugadores Demasiado pronto O sea Es el único que voy a comentar Porque sé que a muchos Les molestaba ¿Vale? Y ya está Luego también han corregido Varios errores En el resto de Asaltos La terminal de perspicacia Bastión Escarlata Lago de sombras La corrupta Uno más de la camada La espira invertida Y siniestro del éxodo Pasando a Crisol Las fichas de Crisol Y los regalos De las fichas Ya no existen ¿Vale? Ahora Se tienen que subir De nivel de rango ¿Vale? En Crisol Para poder Obtener otra serie De nuevas recompensas ¿Vale? Veréis que Los vendedores de Crisol La vanguardia Y Gambito Han cambiado ¿Vale? Tienen un nuevo interfaz Si no la veis Checaba aún Y luego las recompensas De nivel de valor Ahora se pueden ver Con Lord Shaxx Pasando a mapas Han corregido Varios errores En estandarte caído Las cenizas Guardia de gusanos Y centro urbano Rescos Radiantes Grieta del crepúsculo Éxodo azul Jabalina 4 Fragmento Centro urbano Y Acantilado muerto Lo cual son muy buenas noticias Para el pvp ¿Vale? Fijo que van a seguir Encontrando maneras De joder En los mapas ¿Vale? Pero hey Eso es algo Pasando a Gambito Las recompensas De nivel de infamia De Gambito Ahora se pueden ver Con el nómado En cuanto a incursiones Las recompensas De incursiones Ahora incluyen Materiales de obra maestra Distribuidos De la siguiente forma Los núcleos Y prismas De mejora Ahora Se encuentran En los cofres ocultos De las incursiones Último deseo Jardín de la salvación Y cripta de la piedra profunda Además tienen Un límite semanal Por cofre Y por incursión No se pueden obtener Recompensas Infinitamente de ellos En fin Eso está genial ¿Vale? Aún más recompensas De incursiones Y más motivos Para completarlas Luego Los fragmentos ascendentes Se pueden obtener Al completar Recompensas De desafíos semanales De la carta estelar Que estén relacionados Con la incursión destacada Y hablando De la incursión destacada DMG Nos comentó Se supone que lo estaréis viendo De fondo en pantalla Bueno Os habré subido un noticiario Ya de hecho comentándolo El hecho de que Tienen preparada la idea De hacer Incursiones semanales ¿Vale? Una incursión destacada Por semana Aún no van a lanzar Esta temporada ¿Vale? Es como que se les escapó Por ahí Pero sí Aparentemente Es algo que tienen planeado Para próximas temporadas Confirmado ¿Vale? Es decir Incursiones Destacadas semanales Luego dicen El desafío semanal De los fragmentos Ascendentes De la carta Requiere que los jugadores Completen todos Los encuentros De la incursión destacada Antes de obtener recompensas Así que There you go ¿Vale? No puedes ir al cheque Y ya está Pasando a último deseo Los encuentros Y los desafíos Ahora otorgan Una cantidad normal De puntos de experiencia Y han corregido Montones de problemas Pasando a Jardín de la salvación Han corregido un problema Y en cripta De la piedra profunda La barra de salud De Atrax 1 Ahora ya no sufre Tanto lag Gracias a Dios O sea Tendrán que haberlo hecho La primera semana Pero uy Mejor tarde que nunca Y los jugadores Perderán El aumento Del escáner De desplazamiento libre Al iniciar El primer encuentro De la incursión Pasando a Mazmorras El trono despedazado Ya no otorgará Objetos Que hayan alcanzado Previamente Su nivel de poder máximo Al igual que antes Básicamente Eso nos permitirá Farmear Las cosas Que nos faltan Farmear Luego La armadura Albor Ensoñado Que se obtiene En la mazmorra Trono despedazado Vendrá con estadísticas Más altas Comparables A las de las armaduras De las incursiones Las armas de ciudad Onérica Que aparecen En la mazmorra Trono despedazado Pueden tener ventajas Que no estén disponibles En los objetos Provenientes de otras Fuentes de recompensas Más motivos Para completarla Luego han corregido Un par de errores Y pasando A la mazmorra Fosco de la herejía Es básicamente Lo mismo Los cofres Ya no otorgarán objetos Que hayan alcanzado Previamente Su nivel de poder máximo Y las aventuras de esencia Todavía se pueden obtener En los encuentros De Fosco de la herejía Luego la armadura De Sueño de la Perdición Viene con Mejores estadísticas Estadísticas más altas Comparables A las de las incursiones También Las armas que aparezcan En la mazmorra Fosco de la herejía Pueden tener ventajas Que no estén disponibles En objetos Provenientes De otras fuentes De recompensa Luego el cofre final De Fosco de la herejía Ya no dará Una pieza de armadura Sueño de la Perdición Versión obra maestra En su lugar Hará que aparezca Con 7 de energía Y garantiza Que aparezca Con al menos Más 16 de estados En dos valores distintos Así como Estadísticas más altas En general Luego Los objetos de clase De Sueño de la Perdición No aparecerán En ese cofre Y también han corregido Un par de errores Pasando a profecía Han corregido Montones de errores Y también No lo mencionan aquí Si no me equivoco Porque solo mencionan errores Pero básicamente Se puede volver a obtener El espectro Exótico La esparro exótica Y los emblemas De todas las incursiones Algo que le interesaba A mucha gente Ya se pueden obtener Todas las recompensas Merecen la pena Y como os digo Se subió 3 guías De las 3 incursiones Jugando solo Y sin morir Pasando a los cambios En general Han corregido Varios fallos No nos leímos mucho Con ellos Porque aún vamos Por la mitad Y pasando a general En interfaces En las categorías De las colecciones Ahora Se pueden marcar Como vistos Los objetos nuevos Para borrar El indicador De objeto nuevo De esa categoría El depósito Tiene un botón Con información Sobre cómo acceder A la aplicación Acompañante Que es la del móvil Básicamente Y a otras Creadas por la comunidad Luego las barras De encabezamiento Del menú Ahora se adaptan Correctamente A los monitores De pantalla ancha También han actualizado El logotipo Del equipo BNOC Anteriormente DOC También Oh si De hecho Le mandan un saludo A la gente Que ha mantenido Un funcionamiento Sus servidores Durante tantos años Y que sean muchos más Y también han corregido Algunos errores Oh También dicen Que han actualizado Los aspectos De Stasis Para que se muestren Correctamente Cero ranuras De fragmentos Y también el botón Para cambiar La subclase Se muestra Se muestra correctamente Inactivo Cuando el equipo Está bloqueado Pasando a Ververso Los diseños De armas Y armaduras Ya no dependerán Del contenido Que tenga el jugador Luego las descripciones De diseños De armaduras De armas Y armaduras En la tienda Indicarán claramente Si no se posee Un objeto Lo cual Está mejor Solo eso Pero bueno Pasando al sandbox Han corregido Montones De errores Puede que os interesen Si alguno os afecta Más que otro De nuevo tenéis Link abajo En la descripción Si os interesa Echarme un vistazo Lo único que no es Un error que nos comentan Es que al usar Saltador O indiferente El ataque cuerpo a cuerpo De la super Terremoto glacial De titán Ahora estará asignado A LT L2 Para facilitar Su accesibilidad También han reducido La altura A la que las granadas Glaciares Propulsan Al jugador Que las lanzan También las granadas Crepusculares Ahora pueden matar Para impedir Que los jugadores Las usen Para atrapar A otros En estasis Continuamente Supongo que Para trolearlos Y eso es En verdad Un buff a las granadas Luego los proyectiles De llamarada gélida Ya no otorgan Energía de granada Al fragmentar A un objetivo congelado Y los proyectiles De llamarada gélida Ahora registran Correctamente El número de proyectiles Rastreados Creados Antes de empezar La recuperación Pasando Al librarse De la congelación De estasis Algo importante Dicen que Al jugar con un mando Para liberarse De la congelación De estasis Ahora se debe Presionar dos veces B O círculo Con todas las clases Los botones De la acción Para liberarse Se pueden cambiar Con la asignación De controles Del mando En cuanto a Congelación de estasis Han aumentado El daño Que los jugadores Congelados Pueden recibir Antes de fragmentarse Que pasa de 100 a 200 puntos De salud Mientras están congelados En estasis Los jugadores Reciben una reducción Del 50% De daño Proveniente De las armas De misión Principal Mientras Están congelados En estasis Los jugadores Reciben un aumento Del 50% De daño Procediente De las armas De munición especial De las de munición Pesada Y de las habilidades Que no sean de estasis Como advertencia Dice que Más adelante Harán una apuesta Más a punto Más profunda De las habilidades Pero por ahora Han implementado Ese cambio Para aumentar Las probabilidades De los jugadores De sobrevivir A ser congelados Luego Mientras estás congelado En estasis Los combatientes De inteligencia artificial Reciben un 5% Menos de daño De las armas De munición principal Mientras Que si están congelados Reciben un 5% De daño Más Con las de munición Especial O munición pesada O habilidades Que no sean de estasis En cuanto a hoja Fulminante Ya no causa daño crítico En los tiros A la cabeza Han aumentado El daño base De 60 a 90 Y han reducido El alcance De la embestida Cuerpo a cuerpo En un metro Cuando hoja fulminante Está cargada Permite a los jugadores Usar hoja fulminante Con más fiabilidad En las distancias cortas Y pasando La supernova De mano Han reducido El daño autoinfligido De un 100% A un 25% Yay Pasando a armadura Han reducido Notablemente El coste De los modificadores De la incursión Cripta de la piedra profunda Con el modificador Hazte cargo Equipado No se obtendrán Orbes de poder Si el jugador Ya tiene el máximo De acumulaciones De carga de luz También Han rediseñado Las piezas de armadura De brazos exóticos De culto eon Para las 3 clases Y eso es muy importante Malara traen Ventajas seleccionables Basadas en los roles Y orientadas Al trabajo en equipo Y como os digo Merecen mucho más la pena Ahora Las de culto eon Para cualquiera De las 3 clases Pasando al temporizador De potenciador De sobre escudo Ahora Ay por cierto Es el de manto Cáscara de hielo Ya no se actualiza Cuando el titán Recibe un disparo De jugadores aliados En pv Luego el daño Infligido Por los combatientes Enemigos Y los jugadores Rivales En gambito O crisol Seguirá actualizando El temporizador De potenciador Y finalmente Han corregido Un error Con la armadura Sueño De la perdición Que se obtenía Con un poder Menor Aparentemente Luego Pasando a las armas Han añadido Catalizadores Para las siguientes Armas Son Mal yuyu Carga de izanagi Simil del sueño Huckleberry Línea mundial 0 Lanza polaris Celesto Leyenda de acrius Palabra de quemador celeste Y listo Hay algunos más Que he visto En la base de datos Que probablemente Sean los próximos Pero por ahora Esos son los que nos comentan Ya se podían obtener Al año pasado Pero ahora han añadido Nuevas formas de obtenerlos Por ejemplo Yo tuve mal yuyu Jugando crisol Y si no me equivoco Puedes obtenerlo Con cualquier actividad Asaltos Crisol Gambito Y creo que otras también En fin Han corregido también Un problema con la ventaja Exótica de Storm Vale Así que ya no está tan Chetada Básicamente Y luego Las bajas O bajas múltiples Con arcos Ya no hacen Que el contrato Calibración de fusiles De fusión Progrese incorrectamente También han corregido Otro error Y si Son errores corregidos Esto Como os digo Hay demasiados Se nos haría muy largo Pero pasando a cambios En arquetipos de armas Otro tema muy importante Comenzando con lanzacohetes Han aumentado el daño De lanzacohetes En un 30% Aproximadamente Contra enemigos Mini jefes Y superiores Luego los lanzacohetes Exóticos Se han ajustado De forma individual Y se verán Afectados por esos cambios En mayor o menor medida Por cierto El lanzacohetes Ojos del mañana Está bugueado Actualmente Y está confirmado Por Bungie Realmente No debería funcionar Como está funcionando Debería funcionar Aún mejor Pasando a fusiles de fusión Han aumentado La distancia De inicio De reducción Del daño De los fusiles de fusión En una cantidad creciente Basada en el alcance 6% Si el alcance es 0 16% Si el alcance es 100 También han reducido El movimiento de cámara En un 9,5% Al disparar fusiles de fusión O sea Los han bufeado Luego En cuanto a los lanzagranadas De retrocarga Ahora los proyectiles Los proyectiles Detronarán Al impactar Contra enemigos Aunque se mantenga Apretado el gatillo Pasando a sus fusiles Han reducido El movimiento De cámara En un 24% Los pulsos En un 7% Las ametradoras En un 9,5% Y luego Los francotiradores Han multiplicado Por 1,6 El temblor De daño Recibido De otros jugadores Al apuntar Con fusiles francotirador O sea What the fuck O sea Otro nerf A francotiradores Que no era necesario Ya nos quejamos De él En su día Porque ya nos lo adelantaron Pero es que No lo entiendo Y luego Finalmente En cuanto a espadas Han reducido el daño Contra enemigos Mini jefes Y superiores En un 15% Aproximadamente En cuanto a ventajas Solo han cambiado De demoledor Que ha añadido Un breve tiempo De recuperación Al efecto de recarga Luego En cuanto a valores De retroceso Al jugar con teclado Y ratón Esto es muy importante Para los que jueguen En PC Han reducido El retroceso Del teclado Y ratón Antes Tenían aproximadamente Un 40% Menos De retroceso Que los mandos Este cambio Hace básicamente Que el teclado Y el ratón Tengan valores Más cercanos A los de los mandos Es decir Cágate con la de retroceso Que tienen ahora También Bueno Esto por cierto Afecta a los arquetipos De armas De fusiles automáticos Exploradores Pulsos Subfusiles Cañones de mano Y ametralladoras Pasando a exóticos Han corregido Un fallo Por el que ciertos Exóticos Perdían el potenciador Al sacar una carcasa De espectro Eran as de picas Terrabah Y halcón de luna En cuanto a Borealis Y luz directa Ahora tienen Una breve animación Personalizada Al cambiar El tipo de daño En cuanto a La escopeta Dualidad Ha aumentado La distancia De reducción De daño En 1,25% Y también Han reducido El máximo De acumulaciones De potenciadores De 7 a 5 Ahora Cada acumulación Otorga una bonificación De daño Y han extendido Ligeramente La duración De los potenciadores Pasando a poder Y progreso ¿Vale? Los temas de nivel El poder básico Ahora mismo Es 1100 ¿Vale? Apareces con 1100 El límite temporal Es 1250 El límite poderoso Es 1300 Y el límite hito 1310 Ya os subo un vídeo Comentando Cuáles son las formas Más eficientes De subir de nivel De poder Y obtener experiencia Luego Al estar por debajo Del nivel temporal Del límite temporal Aumenta el límite superior De las mejoras De poder Que se obtienen En las recompensas Semanales Poderosas También Han aumentado Las recompensas De experiencia En la incursión Último deseo Para que coincidan Con jardín De la salvación Y cripta De la piedra profunda Y han corregido Un error Por el que La vista previa De poder De algunos objetos De comerciantes No coincidía Con el poder De equipamiento Recibido En cuanto A la identidad Del jugador Ahora Hay varios sellos De títulos Que son Compatibles Con los títulos Dorados Al completar Esos triunfos base Y obtener el sello Habrá varios triunfos Dorados disponibles Completar Todos los triunfos Dorados Cambia el título A su estado Dorado Lo cual Se representa Con un nuevo color Y un nuevo icono En los menús Y el indicador Del jugador El título Solo será dorado Hasta el fin De temporada Ya que los títulos Dorados Se reinician Al final De cada una Esta función Está disponible Actualmente Para los títulos De Gambito Dredgen Grisol Inquebrantable Ocaso Conquistador Y pruebas Impecable También Han añadido Nuevos títulos Para conquistador E impecable Que pueden ser dorados Y los triunfos Base De estos sellos Se pueden completar En cualquier temporada Por cierto Luego los jugadores Que hayan completado Los triunfos Asociados A la versión anterior De los títulos Impecable O conquistador Tendrán aplicadas Esas compleciones A las nuevas versiones De los triunfos De los títulos Cuando corresponda Luego los triunfos Para completar Porteos Impecables En las pruebas De Osiris Ya no requieren Que la persona A la que seguía Nunca haya tenido Una puntuación Impecable Ahora Solo se requiere Que no haya obtenido Una puntuación Impecable Durante la temporada En curso Luego han corregido Un error Por el que los jugadores Podían adquirir Más divisas Al obtener Fragmentos Que fragmentos Había en el juego Luego en cuanto A contratos Y búsquedas La desconocida Exo Tiene una nueva aventura De aspecto De estas Es disponible Solo hace falta Completarla una vez Con un personaje Y ya puedes Volver con la desconocida Con los otros tres Bueno con los otros dos En este caso Para obtener Los aspectos Luego Requiere tener El DLC Más allá de la luz Haber completado La campaña Y haber adquirido Todos los aspectos Anteriores También han reducido Los valores De compleción De muchos objetivos De las búsquedas De fragmentos De estasis Para que sean Menos frustrantes Gracias Pasando a plataformas Y sistemas Ahora en PC Se cambia de equipo Durante una partida Privada con la tecla Mayúscula También han eliminado Las notificaciones Y las opciones De sonido Que no hacían nada En cuanto a consolas Han eliminado La barra de volumen Del chat De voz Que no hacía nada En general Los últimos cambios Los objetos De ververso De la temporada De los dignos Se han añadido A la rotación De recompensas Posibles En los engramas Luminosos La araña Ahora vende Hiperico Hiperico glacial Y hojas de giro metal Y la araña Y el armero Ya no aceptan Agujas de cristal Bueno básicamente Los materiales De los planetas Que se fueron ¿Vale? Los cuatro Luego estos materiales Se pueden canjear En la araña Por una pequeña cantidad De lumen Como habréis visto También han eliminado El equipamiento De iniciación De suraya Y han cambiado Su frase Sobre la guerra roja Eso es lo más importante También la versión De colección De la carcasa De espectro Generalista Ahora tiene El modificador De espectro Y funciona Como obra maestra También han eliminado Temerario Del inventario De Chur Que estaba involucrado Con la aventura De nueva luz También los engramas De leyenda Ya no se pueden obtener De las recompensas De pase de temporada Y el inventario Si el inventario Y la administración Están llenos También han mejorado El rastro De las cazas de furias Con el objetivo De facilitar La accesibilidad Para los jugadores Daltónicos Han corregido Un error Por el que los jugadores A veces No recibían recompensas En los contratos Semanales De Ciudadonérica Y el trono despedazado Y para arreglarlo Han tenido que eliminar Las recompensas Más peculiares Con ventajas fijas Consistentes En fusil de explorador Y fusiles de francotirador En Ciudadonérica Y ya lo último de todo En cuanto a localización Dicen que Durante la temporada De los elegidos Tuvieron que sustituir Algunos actores De doblaje De forma permanente En cuanto a los De español En particular Me parece que sí Han sustituido De forma permanente Al actor de doblaje Del espectro De español mexicano En particular Y luego Hay sustituciones Temporales Para Zabala Durante la temporada De los elegidos También para el espectro Y Osiris Durante la temporada De los elegidos Eso son para otros idiomas ¿Vale? Para En este caso Es polaco Ruso Y brasileño ¿Vale? No creo que os interese Mucho Pero de nuevo Tendréis link Al artículo Este al completo Abajo en la descripción Oye Algo muy importante Han actualizado Ya el mapa Estandarte Caído Para que el viajero Aparezca reparado ¿Sabes? Porque Para los que no sepáis La temporada anterior No lo estaba Y es en plan No tiene nada De sentido No tiene sentido Ya ir a los planetas Anteriores Que no están actualmente Pero Es en plan Eso no En fin No es nada Que lo haya arreglado En fin Oye Eso es todo ¿Vale? Salvo el montón De errores Que han corregido ¿Vale? Eso si queréis Lo podéis mirar Más al detalle Como os digo Pero dicho eso Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Si os haya parecido interesante Espero que le digáis A vuestra madre Que la queréis Joder Y que nos veamos En el próximo vídeo ¿Vale? ¿Sí? Trato Te espero con un éxito En fin Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós